Hola a todos. Bienvenido al canal Tenorsar Spanish. Hoy te muestra cómo solucionar imposible buscar la actualización iOS 17. Este problema puede haberles ocurrido a muchas personas. Ahora, empezamos. En primer lugar, podemos conectar iPhone a la computadora mediante el cable USB entre iPhone en modo de recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Ahora tenemos un primero método que es mediante la reparación con iTunes. Ejecutamos el programa de iTunes. Vamos a darle clic a la opción que dice restaurar iPhone. Restablecer iPhone iTunes se encarga de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, vamos a perder toda la información, pero ya vamos a estar posteriormente en iOS 17 Super. Fácil y súper sencillo, así que pues nada. ¡Gracias! 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 El segundo método que vamos a utilizar es mediante RayBot. En este caso pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Haz clic en la opción actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 17 para realizar la respectiva actualización al mismo tiempo actualizar iOS 17 ya cuando termine lo que viene siendo la reparación. Luego de tener acceso al dispositivo podemos verificar de que efectivamente después de la configuración en lo que viene siendo los ajustes del iPhone general y de software vamos a estar en la U. Última versión de iOS 17. Es conveniente y fácil. Espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.